Bueno, no os perdáis el vídeo de hoy que os voy a enseñar un posible problema que podéis tener en vuestras plantas y vais a pensar cuando veáis el problema este que puede ser oruga y va a ser otra cosa y os voy a enseñar el problema Vamos allá, que coge una plantita, mirad Veis las hojas así y lo primero que vais a pensar es que tenéis oruga en vuestras plantas pero no es oruga, he que analizar muy bien como son las comeduras de la hoja o de la flor que también ataca la flor en este caso y este problema nos le está causando las hormigas las hormigas también hacen estas cosas entonces muchas veces pensamos que es oruga o es otro tipo de el que se ha comido nuestra hoja y no es así, son las hormigas las hormigas dan muchos quebraderos de cabeza y aquí a la vinca, la hoja de la vinca, la hoja de la cinia, que también hay cinia más atrás que ahora las veremos se conoce que las gusta mucho, dependiendo de la planta ataca más o ataca menos y mirad como están, o sea, mirad como están las hojas veis, y son de las hormigas, que mirad las hormigas por donde andan que no sé si vas a localizar alguna mirad, mirad, veis también tengo que decir que a unos colores atacan más que a otros a este color rosa la atacan mucho a este la atacan menos a este también la atacan, mirad como están las hojas se conoce que por el sabor que tenga mirad como a este también la ataca mucho y claro, veis esto en vuestras plantas y lo primero que vais a pensar es que tenéis orugas pues no son orugas son hormigas porque la oruga la combatimos bien pero a la hormiga y a la blanca también esta mirad, mirad como la ponen fijaros como se la come a la blanca esta también la ataca mucho mirad, veis la hormiga así se deja ver pues las causantes de un problema que tendréis en vuestras plantas así que siempre canalizar cuando vemos el problema de canalizar a ver por qué hay que buscar si tiene oruga si no vemos la oruga pues determinantemente en la hormiga si tenemos hormiga y en la ciña que vamos a llegar a las ciñas no sé si vamos a ver alguna porque aquí como se están hinchando en las vincas pero a la ciña también la suele atacar pero no veo aquí ninguna hoja porque se conoce que están cebas ahí en están cebas ahí en las vincas bueno amigos pues ya sabéis compartid los vídeos para que la gente lo vea para que analicen bien sus plantas de jardín y encuentren sus problemas y idemos con la solución exacta amigos un saludo y arriba la agricultura